Bienvenidos a mi canal Hablando con Liliana, en el día de hoy te traigo un video que te va a encantar. Se olvida usted, Balvino Paiva, que yo tomo a los hombres cuando los necesito y los tiro hechos guiñapos cuando ya me estorban. Hoy he querido seleccionar nuevamente a María Félix porque hay mucho que contar sobre la vida de ella. En un solo video no se puede contar todo lo que uno va conociendo acerca de esta gran mujer, considerada como la diosa, como la diva, una leyenda, una mujer hermosísima. Y bueno, ¿qué ha sido lo más importante que hizo María Félix? Bueno, yo quería decirte que ella compartió créditos con grandes figuras de la talla de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Pedro Armendariz y Dolores del Río. Ella ha sido ganadora de muchos premios por ser la mejor actriz por las películas Enamorada, Río Escondido y Doña Diablo. También ha recibido en tres ocasiones el premio Ariel de Oro por su destacada carrera dentro del cine. Ahora, ¿qué legado ha dejado María Félix? Bueno, ella fue conocida como la doña, eso fue desde hace mucho tiempo hasta el día de hoy, ya que ella ha dejado, vamos a decir, como un sello en la historia y también la cultura mexicana, que fue un ícono de la cinematografía nacional y un símbolo indudable de su belleza, de su elegancia y su fuerza femenina. Ahora, ¿por qué era tan popular María Félix? Bueno, ella fue muy popular porque ella hizo la película llamada Doña Bárbaro. Que fue, vamos a decir, que su película Revelación, en donde ella interpreta a una dura comerciante de ganado que busca vengarse de los marineros que la violaron y se transforma en una mujer implacable, temible y también violenta. Y esta gran actuación que ella tuvo le valió el apodo de Doña hasta el día de hoy. Y esto fue el primero de una serie de papeles femeninos empoderados por lo que ella se hizo famosa. O sea, Doña Bárbara, que fue en el año de 1943, que sabemos que es parte del cine de hoy. Ahora, ¿qué comenta ella, qué dice María Félix de los hombres? Bueno, ella dice que no la escogieron a ella, que ella escogió a sus hombres y que por eso ha sido tan feliz. Ahora, ¿qué cosa decía María Félix sobre la envidia? Bueno, ella decía que no conocía la envidia, que en su trabajo ella no tenía rivales, que le había ido siempre tan bien en todo y que nunca tuvo competencia real. Imagínense para que diga todo eso, ¿no? De que no tenía ni competencia. Ahora, ¿cómo pensaba María Félix? Bueno, para María Félix, ella decía que era indispensable que las mujeres se sintieran empoderadas. Creía que fueras fuerte, firme y autónoma, siempre buscando que tengamos una vida independiente, incluso mientras las personas desempeñan su papel de madres y de esposas. Ahora, ¿cuántos idiomas hablaba María Félix? Algo que me llamó mucho la atención, de que ella dice que no quiso aprender a hablar inglés a propósito, ¿no? Ya que Hollywood no la tomó en cuenta en ninguna película. Pero sin embargo, ella aprendió a hablar francés y protagonizó varias producciones francesas que la hicieron muy popular en toda Europa. O sea, que ella hablaba perfecto el francés y fue muy, muy conocida en Francia. Ahora, ¿cómo fue que le llegó la fama a María Félix? Bueno, como les dije, la fama le llegó por medio de la película Doña Bárbara, que estaba basada en una novela del escritor venezolano Rómulo Gallegos y ella, al actuar como Doña Bárbara, le dio la fama y el apodo con el que se conocería desde entonces, la Doña. Entonces, siempre he podido ver en muchos videos, en muchas entrevistas, en muchos programas, que siempre le dicen la Doña. Y yo pienso que eso le marcó también su forma de expresarse hasta sus últimos días, porque estaba prácticamente, me da a entender como que ella representaba en todas las entrevistas que le hacían, con carácter como la Doña, ¿no? Así que este fue ese poderoso personaje que marcó la vida de la Doña. También he podido ver que hay preguntas que le hacen sobre que si María Félix era amiga de Frida Kahlo. Bueno, María Félix, ella conoció al artista que se llamó Diego Rivera, que era el esposo de Frida Kahlo, durante el rodaje de la película Río Escotido, con quien entabló amistad tanto con él como con la esposa, o sea, Frida Kahlo. La Doña, ella la definió a Frida Kahlo como una persona inteligente, inteligente, divertida, a pesar de todas las complicaciones de salud que tuvo desde que ella, Frida Kahlo, sufrió un accidente el 17 de septiembre de 1925. Y la amistad de Frida con María duró hasta el día que la pintora, Frida Kahlo, falleció en el año de 1954. O sea, que tuvieron una amistad bonita gracias a que su esposo era pintor, ella también, ella pintaba. Ahora, ¿cómo dijo María Félix si quieres dejar a un hombre? Ella dijo que si tú quieres dejar a un hombre, investiga. Pero si no lo quieres dejar, no lo investigues. Que tienes que amar al hombre como es, con sus defectos. Y algo que también me llamó mucho la atención, que como decía María Félix, me vale madre. O sea, como que no me importa. Bueno, ella decía, yo soy la doña y me he esforzado por educarme. Que antes decía, por ejemplo, ella dice que antes decía tenedor y que hoy dice cubierto. Que antes ella decía pasto y que hoy dice césped. Y que es más, que antes ella decía me vale madre. O sea, como digo, como que no me importa. Pero que hoy digo me parece perfecto. O sea, como que no le importara, pero dice la palabra perfecto. Eso ocurrió cuando María Félix se encontraba en una fiesta, cuando llega una actriz que no era tan conocida y se da el siguiente diálogo. Le dice, señora, señora, yo soy actriz y he hecho grandes telenovelas. Entonces ella le responde, me parece perfecto. Contestó Félix por no decir me vale madre. Bueno, a mí me encantó esa palabra, ¿verdad? Me encantó esa respuesta. Me parece perfecto. Por no decir no me interesa, me vale madre. Bueno, hemos podido conocer un poquito más acerca de la vida de esta gran mujer como fue María Félix. Una mujer que he podido también ver un video en donde entrevistan a su chofer. Y la noche antes de que ella falleciera, ella se despidió normal, le dejó todos los encargos que tenía que hacer para el día siguiente. Al día siguiente, ella estaba cumpliendo años, iba a cumplir 88 años, y ella, lo que dice el chofer, que ella estaba tranquila, que estaba bien, ella cuidaba mucho su salud, ella hacía ejercicios, se alimentaba bien, comía sano, también comía postres, pero que se sentía bien. Estaba completamente bien, pero también que hablaba mucho de la muerte, que cuando ella se muriera, bueno, que hicieran todas las cosas que ella estaba dejando, ¿no? Pero en ningún momento se imaginó ella que esa madrugada ella iba a fallecer, que fue el día de su cumpleaños, que cumplió 88 años. Entonces, al día siguiente, el chofer tenía la costumbre de llamarla por teléfono para su cuarto para ver, porque ella se despertaba temprano, dice que se despertaba a 6, 7 de la mañana, le gustaba tomar su café, su postrecito, sus cosas, y leer el periódico bastante. Pero entonces, la comenzó a llamar, y bueno, se imaginaría, pues como es su cumpleaños, a lo mejor querrá dormir un poquito, pero dice que ella, desde el comienzo estaba completamente, se despertaba, se cambiaba, estaba siempre presentable, bien arreglada, bien peinada, desde muy temprano, y leyendo el periódico. Y entonces, se quedan sorprendidos, que la llama, la llama y nada. En la mañana, la vuelve a llamar y nada, ve que la puerta está cerrada, la ventana está cerrada, y llama a una de sus amigas, que era una de las que más estaba con ella. Entonces, comienzan a mirar por la ventana, y ven que ella está en la cama, que no se mueve, llaman por teléfono y así, hasta que, bueno, comienzan a tratar de abrir la puerta del cuarto, y la encuentran a ella como dormida, pero la revisan bien, y ya había fallecido. Entonces, bueno, lo que yo puedo decir, a pesar que tenía un temperamento muy fuerte, que era una mujer también muy elegante, muy hermosa, a pesar que ella tuvo 88 años, se le veía siempre impecable, le encantaban las ropas brillantes, tengo entendido también como murió su hijo seis años antes que ella falleciera, ella se vestía con ropa por el recordatorio con su hijo, colores negros, color gris, colores oscuros. Y bueno, fue algo, la verdad que es muy triste, y eso quería contarles, lo que le sucedió a ella justamente el día que nació, el día que murió, a la edad de los 88 años. espero que este video te haya servido para conocer un poco más de esta gran mujer de verdad, a mí me encantó haber conocido más sobre la vida de María Félix, yo sé que hay muchas personas en la época de ella, que les gustaba tener el pelo como ella, sus cejas así bien depiladas, y bueno, espero que este video te haya gustado, y nos vemos en otro video, en donde seguiré contándote de la vida de más artistas famosos como fue María Félix.